Mil cantinas Se me hacen muy pocas A olvidar esta pena con vino Ni con ciento cincuenta botellas Borraré lo que hiciste conmigo Mucha gente me dice borracho Porque siempre platico contigo Nadie sabe que soy borracho Platico de amores y sueño contigo Solo soy un borracho de barrio Solo soy un borracho perdido Porque voy recordando y sufriendo Todo aquello que hiciste conmigo Porque voy recordando y sufriendo Tus engaños y mentiras Música Solo soy un borracho de barrio Solo soy un borracho perdido Porque voy recordando y sufriendo Todo aquello que hiciste conmigo Porque voy recordando y sufriendo Tus engaños y mentiras Música 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 Música